Hola mi gente, muy buenas tardes, el día de hoy les saluda aquí en Rivas Family Vlog y pues bueno, vamos a preparar unos chilaquiles rojos, pues aquí tengo dos jitomates tengo cinco chiles guajillo, perdón cuatro, y el resto es de árbol ¿por qué le pongo más de árbol? porque yo quiero que salga picantita y pues estos chilaquiles los vamos a acompañar con unas milanesas de pollo y también voy a hacer una pasta que nunca se las he grabado aquí y hoy día se las vamos a dejar, así que quédense ahí y vamos a continuar yo lo primero que voy a hacer, pero obviamente no tengo quien me ayude con mi cámara entonces voy a estar quitándole la semilla a estos chiles, los voy a estar lavando y por último los voy a poner a que se cosan aquí, bueno, continuemos bueno, lo primero que vamos a estar utilizando es un pimiento rojo, una cebolla morada dos manzanas verdes, tres apios, pero yo estaré ocupando únicamente dos ya que no me gusta mucho, y un paquete de lechuga romana esta sí la vamos a utilizar toda y una crema de su preferencia mayonesa, la mayonesa obviamente va a ser un poco, no es toda y pues yo uso esta pasta, ustedes busquen la que a ustedes les guste pero a mí me gusta esa, por acá ya pusimos el agua a la estufa ahora le vamos a agredir lo que es un poquito de sal para que no salga simple nuestra pasta y pues ya después le agredimos lo que es la pasta y vamos a esperar a que nuestra pasta pues ya se cocine, hierva y pues bueno, por acá ya tengo lo que es la cebolla picada la manzana, son dos manzanas verdes, no tiene que ser de otra ya piqué un pimiento rojo, igual el pimiento tiene que ser rojo, no verde y los dos apios obviamente toda la verdura se tiene que lavar muy bien y pues aquí ya le puse el apio les estoy mostrando pues que ya lo piqué ya que pues es del mismo color que la manzana también se le van a agredir tres chiles en vinagres y con su respectivo jugo aquí ya se lo pusimos y pues esto no queda picante al contrario le da apenas un sabor ya le pusimos la mayonesa la crema que se ve allá ahí les estoy mostrando donde cayó la crema y pues aquí ya revolví ahora le vamos a estar agrediendo lo que es la lechuga romana bien picadita y vamos a estar moviendo sucesivamente hasta mezclar todos los ingredientes esta ensalada queda muy muy rica créanme que si ustedes la preparan no se van a arrepentir también le puse lo que es pimienta y sal al gusto si a ustedes no les gusta la pimienta la pueden descalfar o le pueden poner menos de lo que yo le puse bueno en esta misma bandeja donde hervimos la pasta yo la lavé y aquí puse a freír lo que es un poquito de cebolla y la vamos a utilizar para la salsa de los chilaquiles una vez que ya esté así vamos a ponerle lo que es la salsa por acá ya le puse la salsa hay que esperar a que hierva un poquito esos chilaquiles yo los hice algo secos o más bien secos siempre los hago jugositos pero esta vez los quise diferente y pues así está bueno pues aquí ya están mis chilaquiles los quise algo secos y pues así están no hice mucho solo hice como para acompañar un poquito de la comida que hice y pues bueno por acá ya tenemos lo que es también el arroz ya está ya el arroz ya está ya le vamos a apagar y por acá están las milanesas de pollo ya faltan como unas 4 o 5 bueno pues aquí ya le pusimos las pasitas se me estaba olvidando mostrarle que también lleva pasas igual de la misma manera si no les gusta pues pueden descalfarla yo la preparo así a mí me gusta con todo lo que lleva le da muy buen sabor no es que le van a poner mucha es lo normal bueno pues yo ya aquí serví el plato el primer plato que pues para una persona que es pollo pasta, arroz ya que pues él no come chilaquiles ya que están picosos pero yo sí y pues como podrán ver ahorita mi plato ya lleva chilaquiles pasta y un pedacito de pollo ya que no estoy comiendo mucho pues bueno esto fue todo por el día de hoy espero que les guste mi vídeo no olviden compartir o comentar en la cajita de información